hola estamos aquí vamos a hacer una hemos hecho una conexión en directo para que veáis a blanquita porque justo acabamos de recogerla estamos aquí en el hospital aún donde ha estado ingresada pues estos días blanquita tenía tenía una neumonía por aspiración y estaba pues con muchos mocos no podía comer y la verdad es que está muchísimo mejor muchísimo más animada de hecho la vamos a dejar voy a mirar a ver que no haya perretes porque es un hospital que también hay perretes espera que voy a cambiar la cámara un segundito voy a dejarla aquí para que la veáis la animada que está estaba buscándome hasta hace un momento estaba buscándome la batería en las piernas blanquita hoy queda hambre y se acaba de tomar un biberón pero quiere más pero tiene que comer de muy a poquito a poquito para que no se deshidrate blanquita bien blanca y la verdad es que es una alegría es una alegría que esté que esté así de bien porque a no ser que las cosas fueran mucho a peor ahora mismo ya tal y como está tiene que arrancar tiene que crecer tiene que jugar con su hermano blanco y tirar para adelante para poder unirse pues al grupo de ovejas del santuario que ahora mismo pues viven 56 ovejas en el santuario 56 ovejas que la mayoría llegaron como ella bueno 58 contando a blanca y blanca es verdad 58 con ellos que la mayoría llegaron pues con horas de vida recogidos del campo abandonados que hubieran muerto hubieran muerto porque imaginaros pues un ganadero no va a traer una hoja a un hospital ni va acabamos de pagar una factura de 300 euros pues ni se va a gastar 300 euros en sacar adelante una corderita una corderita tan bonita como ella sí pero la verdad es que esta es la mejor recompensa a tanto trabajo y nada deciros pues que nos vamos ya para el santuario tenemos que atender al resto de animales porque aparte ayer nos quedamos sin agua lo han solucionado esta mañana y ahora mismo pues tenemos un montón de tenemos un montón de trabajo blanquita 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 adiós blanca 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 dice que es mayor y quiere comer hierba nada que nada ahí con la hierbecita esta y ya no quiere salir de aquí nos quedamos un ratito ¡Tranquilas y retras! ¡Ven! ¡Branca! ¡Vamos! ¡Vámonos a casa! ¡Vámonos al santuario! ¡Vamos! ¡Ven, que te coja el bufito! ¡Mua! ¡Abrazo! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!